Música Me siento la compañera Que me hace, que me da, que me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca se va a mentir Y no nos da el otro Que valore el amor ¡Vamos a salir! Música Porque me he sufrido tanto malos Hoy no puedo detener mi canto Y no puedo bailar mi soledad Hay que respirar La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Música Porque me he sufrido tanto malos Hoy no puedo detener mi canto Y no puedo bailar mi soledad Ay, que soledad La felicidad Con la felicidad ¿Dónde está yo la quiero encontrar? ¡Vamos a salir! 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 Y no puedo bailar mi soledad Y no puedo bailar mi soledad ¡Ay, que soledad! ¡Ay, felicidad! ¿Dónde está yo la quiero encontrar? ¿Dónde está yo la quiero encontrar?